Buenos días, soy Noemi de Triangle. Cada vez más trabajamos en entornos colaborativos y estaréis de acuerdo conmigo que Teams es la herramienta por excelencia de comunicación entre los equipos. Es por eso que en el vídeo de hoy os queremos mostrar cómo podéis fijar, cómo podéis embedir, vuestras vistas de Business Central directamente en Teams. ¿Lo vemos? ¿Qué es lo que tenemos en Teams? La página que saldría a continuación es la que os mostraré también desde otra opción. La segunda de las opciones sería directamente en el chat o directamente en el equipo donde queremos embedir esta pestaña, por ejemplo este mismo. Tenemos la opción de hacer más. Entonces, como ya tenemos la aplicación instalada de Business Central, diríamos que es una pestaña de Business Central y esta página es la misma que veríamos si lo hiciéramos desde la vista anterior. Vendríamos aquí. Podríamos determinar para qué entornos y producción o sandbox y para cuál de las empresas queremos tomar los datos. Y a continuación tenemos dos opciones, contenido de pestaña y vista preferida. Os voy a explicar un poco los intríngulis de estas dos pestañas. En primer lugar, el contenido de la pestaña. Aquí se nos muestran una serie de opciones, contactos, oportunidades, ofertas de venta, pedidos de venta, clientes. Si lo estáis viendo en vuestro entorno, seguro que estas categorías son distintas y la razón es muy fácil. Y es que el contenido de la pestaña bebe directamente de lo que tenemos marcado en Bookmarks, que son estos links del segundo menú. Las opciones que tenemos disponibles en este desplegable son directamente las mismas opciones que tenemos en nuestros Bookmarks, en nuestros marcadores. Entonces es esta segunda barra de menú que son los enlaces de color un poco más verde. De ahí que tenemos aquí una serie de opciones, pero no solo eso. Podríamos escoger, por ejemplo, la página de contactos. Pero si me voy a la de clientes, veréis que se me habilita también un desplegable en vista preferida y tengo todo o nuevas altas. ¿Esto a qué corresponde? Pues que en el caso de clientes, para esta empresa en concreto, tengo dos vistas. La que tiene todos los clientes y solo una de nuevas altas de un filtro que tengo aplicado. Es decir, que cuando estemos trabajando para crear una pestaña en Teams, no solo podremos determinar qué contenido queremos ver, sino también la vista filtrada a la que queremos hacer referencia. En segundo lugar, también tendríamos la opción de pegar un vínculo de Business Central. Es decir, si la página que queremos no la tenemos en nuestros Bookmarks, no hace falta que la añadamos para que nos aparezca aquí. Simplemente diríamos que queremos utilizar una URL, le pondríamos su nombre y pegaríamos directamente la URL que correspondiera a este segundo campo. En este caso, volvamos a los campos y le diremos, por ejemplo, que queremos ver la vista de todos los clientes. Una vez ya lo tengamos, tenemos también la opción, este último check, de publicar el canal sobre esta pestaña. En este caso, pues avisaría a todos los miembros de este canal que tienen disponible esta nueva vista. Si guardamos, automáticamente vemos que ya se está creando esta vista de esta pestaña con la información correspondiente a la vista de todos nuestros clientes. Además, como tengo una licencia de Business Central, pues puedo ver la parte de los Factbox y también podría realizar, ya sabéis, cualquier acción dentro de esta vista como si estuviera trabajando directamente en Business Central, aunque lo estuviera haciendo desde Teams. Ahí sí decir que podemos añadir tantas pestañas como necesitemos y envidiar diferentes páginas de Teams en los canales donde tenga sentido. Luego os quería mostrar otro ejemplo, pongamos, por ejemplo, que me quiero ir a los pedidos de venta y voy a mandar, digamos, a este canal, por ejemplo, este enlace. Debemos iniciar la sesión. Y ahora sí, vemos que ya se nos muestra la página con la tarjeta y la enviaríamos. Una vez tenemos este mensaje enviado en nuestro canal, podríamos pulsar en detalles. Esto, como sabéis, nos abre Business Central envidido directamente en nuestro canal y de ahí le podríamos poner un pin. Lo que hará este pin cuando estamos en la aplicación de Business Central para Teams es anclarnos esta página a la parte superior del canal, con lo cual nos habrá creado, como veis, otro enlace. Aquí tendríamos el de clientes y otro que teníamos anteriormente que no tenía ninguna relación. Y ahora también tenemos el de los pedidos de venta. ¿De acuerdo? Y no solo eso, porque si os fijáis, ahora mismo tenemos también las capacidades disponibles de Teams. En este caso, podríamos iniciar una conversación para preguntarle a alguien de este equipo que nos dé seguimiento o actualización. Actualización sobre pedido 1001, por favor. Y entonces ahí se entra otra de las capacidades de esta nueva versión. Y es que un usuario simplemente con una licencia de Office también podría tener acceso a la información que le mostráramos en esta vista. Pero no tendría las demás opciones de modificar, de eliminar, de ver los factbox. Solo tendría las opciones de consulta. En este caso, os recomiendo que consultéis un artículo que tenemos publicado en nuestra web, que es muy completo, en el cual os hablamos sobre esta posibilidad. Y estas son básicamente las diferentes tres opciones que tenemos para crear una pestaña en pedido de Business Central en nuestro Teams.